Haces defensa, lo único que te queda es hacer movimientos de cintura y en cierto modo, pues aguantar el temporal. ¿Pero el temporal no paraba? No, desafortunadamente para el once. Pero ahí es cuando se ven los indicios de falta de actividad. Eso es correcto. ¿Sabías que José José Carlos tiene una inactividad de ocho años antes de...? ¡Oh! Knocked down, bitch. ¡Hell, yeah! He ain't want no more. He's still down. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡My nigga! ¡My nigga! ¡My nigga! ¡That's what's up, man! La salva es la vida de los que se ven! ¡Seis de ellas por la vía del cloroformo! Una vez más, José Alonso cae en este asalto después de una pabulla en el asalto anterior, donde en realidad fue mi subida de golpes lo que le cayó. Y era cuestión de tiempo y donde mencionó... ¡Gracias!